En las últimas horas fue asesinado el líder social Giancarlo Rodríguez Díaz, quien era presidente de la Acción Comunal de la Vereda Las Águilas. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro panorama nacional. Giancarlo Rodríguez fue asesinado en el municipio El Carmen, en norte de Santander, tras recibir tres disparos de arma de fuego, según lo informó la organización Indepaz. Díaz Rodríguez se convirtió en el líder social número 102, víctima de la violencia en lo que va corrido del año. Indepaz registra 1.218 líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. El Ministerio de Salud informó este domingo sobre 11.048 nuevos contagios de COVID-19 y 330 muertes en las últimas 24 horas, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 118.868 desde que empezó la pandemia. 107.637 personas son casos activos. Este domingo los fallecidos se concentran en Bogotá, Valle, Antioquia, Norte de Santander y Cundinamarca. Continúa el desplazamiento masivo en Ituango, producto de la presencia de disidencias de las FARC y las fuertes lluvias que se han presentado durante los últimos días. En la cabecera municipal están albergadas más de 884 familias víctimas de desplazamiento que suman otras 250 afectadas por el fuerte Vendaval, por lo que el alcalde de ese municipio declaró emergencia pública. La unidad de víctimas de Antioquia había elevado el número de desplazados que están llegando al casco urbano de Ituango desde la semana pasada a 2.151 procedentes de 15 veredas de zonas rurales y alertó que la cifra puede seguir aumentando. En las últimas horas se registró el hallazgo de una cabeza humana en el barrio La Estación de Andalucía en Norte del Valle del Cauca. Según información de las autoridades de sexo masculino, la cual estaba envuelta en una sábana y con heridas cortopunzantes. La víctima fue identificada como Jason Soto Gutiérrez de 21 años de edad y este se convierte en el segundo hecho donde se encuentra una cabeza en el departamento.